Así, entre aplausos y rodeada de los enfermeros y doctores que la salvaron del coronavirus, sale de alta Doña María Morales de 97 años, tras estar 8 días hospitalizada, incluyendo 5 en cuidados intensivos en la Clínica San Pablo de Trujillo. Es una paciente de 97 años que ingresa con tos, dificultad respiratoria y un poquito de encefalopatía, por lo cual el médico tratante, el doctor Cabanilla, le indica hospitalización en unidad de cuidados intensivos para monitoreo constante y evaluar la necesidad de ventilación mecánica. Felizmente la evolución fue buena y no necesitó un ventilador mecánico. Luego de unos días de evolución favorable, es derivada hospitalización, donde luego de ver una notable mejoría, ya se le da de alta correspondiente. La paciente no presentó otras enfermedades complejas que pudieran agravar su estado. Si no tenía comorbilidades, no había ingresado en estado de gravedad, pero sí por la edad teníamos que monitorizarla por el distrés respiratorio. El distrés respiratorio en un adulto mayor puede complicarse en una hora o menos, entonces era necesario monitorizarla por el tema de que es un paciente de riesgo por 97 años. Nosotros teníamos que seguir los protocolos y las guías internacionales de manejo de un paciente. Doña María es la paciente peruana más longeva en recuperarse del COVID-19 y nos llena de alegría y esperanza. Gracias.